Limpieza y mantenimiento de los alrededores de Sopeña Efectivos de la brigada municipal procedieron la pasada semana a la limpieza y mantenimiento de la zona del camino del Rialé La cisterna árabe, la leonera, antigua cisterna que al parecer en época medieval abastecía de agua al cercano castillo de la estrella y huertas limítrofes a la fuente de los 50 caños Y además se reparó la farola de entrada al paseo de Sopeña